Podemos hacer de balance semanal con Alberto Muñoz, profesor de Estadística y Economía Aplicada de la UNED. ¿Qué tal Alberto? Muy buenas tardes. Muy buenas Manuel, ¿qué tal? Bueno, pues hoy una sesión bastante paralizada, no obstante, balance semanal positivo, en el que incluso teníamos datos importantes que cumplieron con el guión previsto y en definitiva. Alberto, ¿tendencia alcista a Wall Street? Sí, 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 de momento no hay riesgos en el horizonte y parece que todo, por lo menos lo que es la Navidad, vamos a ver ese famoso rally navideño de fin de año, yo creo que lo vamos a tener y que no va a haber ningún problema, salvo que se inicie alguna tensión geopolítica que no esperemos, pero en principio yo creo que se va a mantener. El dato de la semana, más allá del PIB del tercer trimestre, que dejó una segunda lectura sin cambios, respecto a la preliminar, 2,8%, hay una leve desaceleración respecto al segundo trimestre que crecía la economía estadounidense al 3%, conocíamos el dato PCE, cumplió el guión previsto, repuntó hasta el 2,3%, ¿tú crees que estos datos pueden alterar la hoja de ruta del Banco Central estadounidense, de la FED? No, no, ni mucho menos, a ver, como mucho podrían frenarse, es lo que avisan un poco también en las actas de la última reunión que se han publicado esta semana, realmente consideran que la inflación está en el camino adecuado para llegarse el famoso 2%, yo creo que realmente se puede alcanzar, además es un milagro la economía estadounidense, estamos viendo un crecimiento sostenido en el tiempo, a pesar de que ahora se ha frenado un poquito, pero siguen siendo tasas bastante respetables, ese 2,8% interanual está bastante bien, el empleo no se ha mermado tanto como podíamos esperar, o sea que seguimos adelante, y bueno, en verificio parece que los miembros de la FED están por seguir bajando tipos de interés, ahora eso sí, el problema es que dicen gradualmente, entonces, claro, el problema que tiene la FED ahora mismo es determinar cuál es la tasa de interés neutral, es decir, determinar dónde estaría el tipo de interés idóneo para ni pasarnos ni quedarnos cortos y conseguir que se llegue a bajar esa inflación sin destruir parte de la economía. Están ahí en ese momento, es delicado, evidentemente, y por eso apuestan por hacerlo de forma gradual y adaptándose a los datos. En cualquier caso, los datos van apuntando en buena dirección, tanto la PCE que comentábamos antes como la inflación, el IPC que salió hace unos días, pues también apuntan a que todo va bien. De hecho, hay un dato interesante, Manuel, y es que hay un apartado del IPC que salió hace una semana y media, el apartado de Core Services Ex-Shelter, es decir, la subyacente retirando la parte de vivienda y demás, además representa un cuarto, la cuarta parte de la cesta del IPC, bueno, pues salió un 0,3% versus un 0,5% que se esperaba. Es decir, ahí está viéndose cierto frenazo en el consumo final, parece que empieza a aflojar y eso parece encaminado, evidentemente, a reducir la inflación sin ninguna duda, por lo menos a corto plazo. O sea, que parece que va por el buen camino. Además, bueno, el FedWatch, no sé si sabéis lo que es, el tracker, digamos, que tiene el Chicago Mercantile Exchange en su página web, pues estima una probabilidad de bajada de tipos en la próxima reunión del 66%, es decir, seguramente bajará a 25 puntos básicos la Reserva Federal si no hay ningún cambio. En principio, todo parece que sigue según el plan establecido. Perfecto. Bueno, lo sorprendente de todo esto es que, Alberto, conocíamos unas actas de la Reserva Federal que, bueno, no vamos a decir que fueran especialmente ambiguas, pero sí que había argumentos a favor de una bajada, argumentos a favor de mantener los tipos como estaban. Pero cuando se publicaron las tasas de, en este caso, las minutas de la última reunión de política monetaria, estaba muy nivelado esa herramienta FedWatch de CMO y, en este caso, volvía a pasar más del 60%. ¿Tú crees que se puede sacar alguna conclusión de estas actas? Bueno, la conclusión es la de siempre. Nunca hay un consenso 100%, salvo en casos muy concretos, en los meetings que hacen los bancos centrales nunca hay un consenso de 100%, siempre hay un miembro o dos que disienten, ¿no? Y, en este caso, pues parece que ese FedWatch está recogiendo, en parte, ese disentimiento entre algunos miembros, ¿no? Algunos apuestan por no bajar los tipos de interés en la siguiente reunión. Son pocos o minoritarios y lo más probable es que terminen bajándose, pero es cierto que tienen miedo, pues eso, a pasarse de la raya en esta bajada de tipos y que, de repente, la inflación vuelva a repuntar precisamente por ello. Entonces, es lo que está recogiendo un poco el mercado. Pero, vamos, yo creo, personalmente, que seguramente bajen tipos de interés en la próxima reunión. Bueno, lo sorprendente, Alberto, parece que en Estados Unidos estamos pensando ya más en el rally navideño, si no ha comenzado ya y se va a seguir extendiendo e incluso repuntar a medida que, bueno, pues entremos en el mes de diciembre, ya la próxima semana, también muy pendientes de esas reuniones de los bancos centrales. En este caso, abro la ventana a Europa, porque lo cierto es que ha sentado muy bien la victoria de Donald Trump, pero desde que ganó las elecciones, bueno, pues ahí no paran de salir autores europeos, desde ministros de exteriores, como Borrell, secretario de Estado para la diplomacia europea, banqueros centrales, en este caso, la presidenta comunitaria, Ursula von der Leyen, bueno, pues que transmitiendo mucha inquietud por la victoria de Donald Trump y sobre todo por esos planes proteccionistas, por esos aranceles. Yo no sé si tú ves síntomas en las bolsas europeas de que nos espera un 2025 absolutamente vertiginoso. Bueno, es que ese podría ser perfectamente ser el trade de 2025, es decir, comprar Estados Unidos, ponerse corto en Europa. Yo creo que esa es una muy buena jugada, porque efectivamente Europa, por muchos motivos, no ya solo por los aranceles, que quizás sea una cosa más, sino a nivel tecnológico, a nivel de funcionamiento de la Unión Europea, se está quedando completamente atrás, nos están haciendo un sándwich entre Estados Unidos y China, y lo más probable es que el crecimiento al final se acabe resintiendo. Tenemos que pensar que al final las grandes potencias que están liderando, sobre todo todo el tema de inteligencia artificial, y que por tanto van a ganar mucho más en productividad, van a ser estas economías precisamente, las de Estados Unidos y las de China. Y en Europa no tenemos ese liderazgo a nivel mundial. Por tanto, lo más probable es que sí que veamos eso. O bien subidas menos fuertes, si todas las bolsas del mundo terminan subiendo el año que viene, que eso no lo sabemos aún, espero para poder decirlo, pero sí que es verdad que preveo que Europa se quede un poco rezagada. Ya os digo, o bien que no suba tanto, o que incluso baje mientras Estados Unidos sube. De hecho, esto lo hemos visto en las últimas sesiones. Ha habido días en los cuales Estados Unidos tiraba con fuerza de alza y Europa se quedaba atrás o incluso bajaba. Así que no es descartable que esto pase. Bueno, pues en efecto un 2025 que parece que habría que posicionarse en Estados Unidos y no tanto en el viejo continente, o al menos ser muy selectivo. Alberto, yo no sé si tú trabajas con, en este caso, con algunas referencias en los principales índices estadounidenses, si destacarías algún sector, algún activo. Puedo abrir el gráfico ahora mismo, si queréis. Sí, y lo vemos rápido. Os comento algún nivel así interesante. ¿Vale? A ver. Sí, sí, recordemos hoy, en este caso, el Dow Jones de Industriales, que se espera una subida leve, según anticipan los futuros, una subida en torno a un 0,2%. Lo tenemos en, bueno, pues en este caso, a puntito de los 44.800. En principio, hoy, la apertura va a superar este nivel. También tenemos esos 6.000, muy de cerca, del S&P 500. Recordemos el reto antes y esta semana, que lo consiguió este lunes. Recordemos, eso reconquistó los 6.000 puntos. Parece que ya es más complicado los 21.000 del tecnológico Nasdaq. Recordemos que el balance semanal es positivo, ligeramente positivo, pero sobre todo, Alberto, el balance mensual, desde que Donald Trump ganó las elecciones, bueno, pues creo que es en torno al 10,5% de subidas que acumula en este mes el Russell 2000, en torno al 5% para el S&P 500 y para el tecnológico Nasdaq, en el caso del Dow Jones, las subidas en todo el mes de noviembre, más 7%, es decir, el mejor mes es de noviembre de 2023. Sí, efectivamente. Y, bueno, pues estoy mirando gráficos, también el S&P 500, por ejemplo, tiene una resistencia clave en la zona de 6.030, 6.025, aproximadamente, tiene que romper ese nivel clave. Sería peligroso que perdiera el nivel de 5.860, aproximadamente, no creo que lo haga a corto plazo y, bueno, desde luego, pues tiene un aspecto totalmente alcista del mercado, es decir, ahora mismo ponerse en contra, digamos, de lo que sería una manada de elefantes o un grupo de personas saliendo de una habitación que está incendiada, pues no sería lo más adecuado. Habría que estar comprado y aprovechar los recortes que haya en bolsa para comprar de nuevo. Si queréis, vemos rápidamente Nasdaq 100, que lo tengo por aquí también. Y, bueno, el caso de Nasdaq 100, es verdad que tiene un aspecto un poquito más débil comparado con S&P 500, relativamente, quiero decir que no está tan cerca de los máximos históricos, se ha quedado un poquito más atrás, pero, bueno, básicamente, el nivel clave nuevamente es romper esa zona de 21.000 puntos del índice, aproximadamente, que es donde ha dejado recientemente máximos históricos y que tiene que romper. Nuevamente, no debería perder la zona de los 20.550, ahí tiene un soporte interesante y, en principio, a corto plazo, no esperaría que lo perforase. Y, si queréis, por lo que lo has mencionado, podemos ver también el Russell 2000. Si pudieras compartir los gráficos, Alberto. Voy. Bueno, no pasa nada. Podemos hablar del Russell 2000, que, como decíamos, balance mensual de más del 10,5%, una bolsa que, eso sí, ha dejado movimientos más contundentes, tanto para subidas como para bajadas esta semana. Sí, lo único, este lo tengo en futuro. No tengo el índice de contar ahora mismo, pero, bueno, más o menos, para los televidentes, pues, que sepan que estoy mirando en futuro. Está máximos históricos también, está disparadísimo. Y, nuevamente, la cota a vigilar, pues, es ese máximo que ha dejado reciente en la zona de 2.475. Nuevamente, soporte clave a vigilar la zona de 2.300. De ahí no debería bajar el Russell 2000, el futuro. El contado será un poco menos, me imagino. Pero, bueno, estamos ahí. Mercado totalmente resistente en Estados Unidos y sin riesgos a corto plazo observables. Por lo cual, yo creo que diciembre puede terminar de ser un buen mes. Otra cosa será 2025, cuando ya Trump tome el mando de la presidencia y decida, pues, un poco aplicar medidas políticas. Veremos a ver qué es lo que sucede. Y la última, Alberto, en este caso, Bitcoin. Ya sabes que, bueno, pues, ya lleva ya 10 días largos que se ha chocado con ese muro de los 100.000 dólares. La mayoría de expertos en la materia, bueno, pues, lo siguen viendo los 100.000, incluso más allá, con relativa sencillez. No sabemos si de aquí a final de año o 2025, pero lo cierto es que, bueno, pues, lo ha intentado. Parece que ha testeado un par de veces y no lo ha conseguido. No sé si hay algún nivel de entrada. Si en estos niveles es mejor quedarse fuera. Sí, no. A ver, evidentemente, yo no le recomendaría a nadie que comprese en máximos Bitcoin. Si puede aprovechar correcciones como la que hemos visto hace un par de días, pues, mucho mejor, ¿no? De hecho, fijaos cómo ha dejado claramente un soporte en la zona de 90.160, 91.000, aproximadamente, ahí donde se ha frenado. Tenía un pequeño soporte ya previamente, que son los máximos que dejó antes de romper hacia los 100.000, con lo cual, perfecto, ha iniciado el rebote desde ahí. Y yo creo que en este segundo intento, que está cerca, estará en 97.200 dólares, pues, yo creo que esos 100.000 se va a acercar, los va a tantear nuevamente. Y si no sea la segunda, hay un arreglado de análisis técnico que si no sea la segunda, es la tercera. Si el tercer toque no rompe, sería muy mala señal. Pero yo creo que en este nuevo intento o en el siguiente va a romper casi con total seguridad. Al final, pensemos que es un número psicológico. No es más que eso, pero tenemos tan buenas noticias a nivel general, a nivel gubernamental. Recordemos que Marruecos hace unos días dijo que legalizaba de nuevo las criptomonedas, hasta las más importantes, como que Donald Trump está considerando crear una reserva estratégica de bitcoins para Estados Unidos. Eso va a implicar comprar bitcoins en grandes cantidades. A compañías de Estados Unidos que están empezando a utilizar sus reservas de cash para comprar bitcoin también. Ya no solo es MicroStrategy, hay muchas más. Con lo cual, en principio, es que no hay ningún factor determinante que diga, no, es que bitcoin se va a hundir. Todo lo contrario. Más pronto que tarde va a romper esos 100.000. Yo, a la gente, Alberto, a final de mes esos 91.000 dólares de bitcoin. Alberto Muñoz, profesor de Estadística y Matemática del Departamento de Economía Aplicada de la UNED. Gracias, feliz tarde, feliz fin de semana. Igualmente, Manuel.